Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal estoy en skywars y estas son partiditas op me salga lo que me salga porque viste yo en partidas op siempre tengo un porron de mala suerte entonces eso bueno me están llamando por el momento lo cual no voy a poder responder pero bueno ah por skype ah vale por el momento no osea termino el video y contesto yo ahí buscando por donde me llama viste yo ahí buscando así repito por donde me llama pero bueno ya estaría a ver esperame ya te contesto bro déjame terminar el videito déjame terminar el video así rapito ok 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 voy a ponerle listo ahí estaría ahora yo voy a medio no hay nadie todavía claro no hay nadie claro claro que no hay nadie claro que no hay nadie claro 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 mira 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 adios joder me he gastado una noche así una bendita noche ok no pasa nada ya tengo 4 mas digo me he gastado una noche y de repente bloom 4 esta por aquí venga adios anda vuela 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 que no se ha dado ni cuenta pero bueno ok me falta la pechera que no creo que sea muy importante invitando a ver a ver espérate 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 nomas espérate espérate joder A ver, tira para allá Tira, tira Tira, 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 tira Ok Tengo un serio problema con este vato Eso es lo primero No No, primo Ok No, pues Mira donde estás ahí metido Por culero también Nadie te pidió aquí Venir A fastidiarme un poquito Ok Nadie te pidió que vengas a fastidiarme un poquito la vida Nomás te lo digo, te lo repito A ver, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga No, 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 no Muerto, muertísimo Muertísimo, muertísimo De la que me he salvado De la que me he salvado Toma Anda Ok Ok, ok ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito bloques Una de las claves Creo que va a ser que le dé sorpresa Toma, toma Hay que te des con él Hay que te des con él Hola Anda Adiós Hola Adiós Vuelve a irte Aquí nadie te quiere Joder Adiós Buenas tardes ¿Cómo le va a dar la vida? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? A mí me va estupendísimamente chupi genial Míralo donde está metido No hay un pico por aquí Mira Sí que hay un pico Y ahí está Primero lo primero va a ser sacarte de ahí Sacarte de esta base Sacarte de esta base Sacarte de esta base Y adiós Y primera partida ganada Ya estaría Ya estaría Primera partida ganada chicos Primera partida ganada Y vamos a para la siguiente Bueno chicos Estoy en la siguiente partida Y no me deja Para nada Votar OP No me ha dejado votar OP Me ha dejado votar Normales Porque me ha anulado mi voto Y le digo Hermano Estoy en un videito Por favor Déjame Déjame que el video se llama Partidas OP Pero bueno Si no me ha dejado No me ha dejado Ya está Igualmente La vamos a jugar Como que si fuera partida OP Imagínate Este es Un arco De poder 50.000 Para los usuarios Hola primo Contra la vida Mira que No pues Joder Joder macho Adiós Se le acaba de hacer La del bloque Se puede decir ¿Verdad? Si Yo creo que si Yo creo que puede decir Que le he hecho la del bloque Y a ti Por favor A ti por favor A ti A ti A ti A ti nada más A ti A ti A ti Venga adiós Adiós Adiósito Adiósote Pídale un besito Y se va por el Digo Que te vaya bien primo Que te vaya bien Te vaya super bien Hola Te va el de atrás Te va el de atrás A ver Primero Primero a este A este A este que no tiene nada A este A este Tu no tienes nada Pero has de tener manzanitas Ahí está Y también comidita Ole Ole Manzanitas Y comidita Me cago en tu vaina A ver ¿Cómo le hago Para llegar Hasta la isla De este vato Y de ahí Poder Llegar al medio Sin que me tire Ok Al medio Sin que me tire Creo que va a ser más fácil De lo que esperaba Creo que va a ser más fácil De lo que esperaba En serio Hola Bruno Si ¿Cómo te va la vida? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? Venga Bruno Venga A ver No, no, no Bruno no No, no Bruno no Bruno no Bruno no Bruno no No, no, no Ahí está Hasta luego Bruno ¿Quién más me falta? ¿Quién más me falta? Hombre Buenas tardes Primo ¿A dónde te vas? Bueno Míralo para dónde se va Saltamos Ponemos agua Y vengo por aquí Ahora Aprovechando que se metió para abajo Comienzo a hacer el puente Antes de que salga Saltamos Comemos Bajamos Hola amigo Hola, 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 hola ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Pues venga Perfectísimo Perfectísimo Segunda partidita ganada chicos Segunda partidita ganada Y vamos a para la última Bueno chicos Estamos aquí en la última partidita La última, la última Cofre normal es Voto uno Pero la partida es OP ¿Por qué? Porque Hemos votado dos OP Muchísimas gracias Al que votó OP conmigo la verdad O sea Carlos Esto Por aquí Listo Ya estaría Esto se vendría así No tengo enderpearl En serio Me vas a joder que no No me han dado una Enderpearl para mi Pues yo no tengo una enderpearl No pasa nada SWR Yeah Ah no Shop Ahí está Shop Mira Mira que bonito Es enderpearl Bueno pues ese Ha sido el primerito El primerito El primerito El primerito Adiós Pues que te vaya bien Para abajo Que te vaya bien Para abajo Ahora sí A coger todo lo que pueda Especialmente el arco Y las enderpearl Porque no los tengo Así que Mira Ahí está Enderpearl y arco Uh genial Y cada quien se ha puesto Ya en su En su sitio Se puede llamar En su sitio Muy bien bonito Venga A coger todo A ver Tira Tira Nah Ahí de nada Te sirve La noche Hermano Que se ha salvado Ah no Que se ha muerto Es que no me sale A mi La kill Que se ha salvado Pero no El vato Se ha muerto Bien Morido Te imaginas Muerto bien Morido A ver Aquí que había No pues las flechas Las flechas Son lo más Importante Aquí Ahí había Otro jugador Pero no sé Si sea Debeschampi Y otro Ah no Este es Gonza Este es Gonza Ok Venga Me estás jodiendo Si no Me estás jodiendo Gonza Míralo Que ratita Míralo Míralo Ok Venga Que te he pegado El espadazo Que te he pegado El espadazo Y te has ido A la poronga A ver Gonza Como lo vamos a hacer Contigo Como voy a hacer Estudio contigo Hola Buenas tardes Gonza Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes No 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 Anda Para abajo Anda Anda Y se Salva Hola Hola Si Como te va Todo bien Todo bien Venga Me avisas Cuando me termines de matar Así Me avisas Me avisas Me avisas Yo prefiero darte aquí A espadazos normales A espadazos normales Porque Ahí te podré matar Pues si te comienes a darte lo otro Eso de matarte Se me va a ser casi Imposible A ver Me estás jodiendo Gonza Me estás jodiendo Me estás jodiendo Lo que me acabas de hacer Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo A ver Tira No Uff Tranqui Tranqui Bebé Tranqui 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 Venga Venga Váyase usted Para abajo Por favor Y no me moleste mucho Con sus mamadas estas No me moleste mucho Con sus Mamadas estas En serio Se lo digo En serio En serio En serio En serio Nomás En serio En serio Sin jodas Sin nada Sin jodas Sin nada Míralo Para donde subió Míralo Para donde subió Venga En serio Me estás jodiendo Venga Cambio de papeles ¿Qué ha pasado? ¿Qué no te gusta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no te gusta? Nel 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 Gonsa que no 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 Gonsa Dios Adiós Gonsa Dios Me queda uno Y no sé Donde cojones está Porque llevo media vida Aquí en el medio Llevo Media vida aquí en el medio Y no sé dónde está Por míralo Gonza cabreadísimo Cabreadísimo, cabreadísimo Gonza Por bueno Ahí está Algún día leeremos en la boca Diciendo, claro, éramos dos Y ahora somos mil y diez mil Y treinta mil y lo que tú quieras Adiós El vato ni se ha enterado El vato ni se ha enterado Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo, ¿verdad? Suscribiros al canal si no lo están, compartidlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós, y el vato se cabrea porque lo mato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!